¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta. ¡Saluda a Mo! ¡Saluda a los bodoques! Bueno chicos, vengo porque les traemos una sorpresa gracias al canal de InfoES. Les traemos un sorteo, un sorteo de este micrófono. ¿Se acuerdan que mi churri lo analizó hace poco? Es un micrófono semi-profesional que estamos utilizando para nuestros vídeos. Y bueno, el sorteo es a partir de hoy hasta el próximo miércoles ¿2 o 3? 3. Miércoles 3 termina medianoche. Entre los requisitos que hay para participar está el seguir 3 canales que les vamos a dejar abajo en la descripción. Igualmente estará todo en un enlace aquí abajo y les va a aparecer igualmente la etiqueta aquí arriba para que vayan al vídeo del sorteo. Entre los requisitos que les acabo de mencionar habrá más requisitos como ver algún vídeo o X situación. Entre más requisitos cumplas más posibilidades tienen de ganar. Así que muchas gracias al canal de InfoES por dejarnos participar para que nuestros bodoques puedan ganarse un micrófono de estos que hemos recomendado. Es un sorteo internacional así que todos pueden participar desde donde nos estés viendo. Solo sigue las instrucciones ya sabes, entre más requisitos cumplas más posibilidades tienes de ganar. Así que mucha suerte y una vez más, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!